Nos hemos preguntado que si en El Salvador no hay buenos profesionales. Nos hemos preguntado si los profesionistas que salen de las universidades, que aproximadamente salen de 17 a 18 mil profesionistas cada año, no son lo suficientemente capaces para que el gobierno esté buscando gente de fuera, inclusive dándoles incentivos fiscales, para que lleguen al país y ahora contratando médicos colombianos. Creemos que ese es un insulto a los profesionales de El Salvador y a los médicos, que son los que deberían de estarse manifestando, pero tristemente como que el miedo, el temor es muy grande, que nadie quiere hablar. Aquí deberían de estar ya los médicos. Yo creo que el colegio médico es el único que se está pronunciando también acerca de esta situación, porque es incorrecto que se esté buscando profesionales que van a venir a devengar más salario que el que están devengando ahorita los profesionales. Algunos especialistas han tenido que renunciar al sistema de salud porque definitivamente los salarios son bajos, la sobrecarga laboral es muy fuerte y definitivamente eso provoca esas deficiencias en el sistema de salud con médicos cansados, enfermeras mal pagadas y también con muchas presiones económicas porque su salario no es suficiente. Yo creo que tenemos que ver el tema de salud más integral, más completo. El presidente puede presumir que está construyendo hospitales, puede decir que está haciendo muchas cosas buenas y qué bueno que lo esté haciendo y nosotros lo felicitamos, pero le pedimos al presidente que tome nota del dolor real de esta conferencia donde estos líderes son la voz de los sin voz. Ellos son la voz de millones de salud adrenos que están padeciendo ahorita problemas de salud, que son graves y que son también complicados. Mi nombre es Alberto Velázquez, director de COFOA.